Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos Pasa Palabra en este último día del año 2019 con el Pozo del Rosco en 2.620.000 pesos y jugamos la clasificación junto a Carolina y junto a Daniel. Un aplauso para ellos. Éxitos, Caro, ¿uno o dos? El uno. Muy bien. Siempre elegís el uno, Caro. Sí, me gustan los impares. ¿En serio? ¿Más que los pares? Sí. Buche. Bueno. Dani, a ver qué toca. Vamos a ver. Cerda, comenzamos a jugar con la doctora. ¿Vamos? Vamos. Éxitos, ¿eh? Gracias. Ahí tenemos la clasificación en pantalla. Doc, ¿lista? Lista. B, bar, discoteca. Boliche. Muy bien. Dani. C, lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Castillo. Sí, señor. Caro. U, que consta de una sola persona. Unipersonal. Dani. E, nombre de pila del rey del rock and roll. Elvis. Sí, señor. Caro. Sí. C, armario empotrado. C, armario empotrado. Closet. Oh. Dani, con vos. R, abundancia de bienes y cosas preciosas. Riqueza. Exactamente. Caro. Sí. H, nombre de la cordillera de Asia donde se encuentran el Evers y el Yeti. Y Malaya. Exactamente. Dani. D, que tiene tendencia natural a servirse preferentemente de la mano derecha o también del pie del mismo lado. Diestro. Sí, señor. Esta es sí o sí. Sí. E, apellido de la protagonista de la novela escrita por Charlotte Bronté, cuyo nombre completo es también el título de la obra. No. Jane. Austen. No. No, Jane Austen es una escritora también. Sí. Jane Eire. Eire. De esta manera, Dani, te sentás en el equipo naranja. Caro, un placer de estar con nosotros. Gracias. Comenzamos a jugar. Este es el Tutti Frutti. Equipos completos, un fuerte aplauso para Ramiro, nuestro campeón. Quien va a poder con su Conti y con un Conti. Miren qué, qué locura, ¿eh? No somos familiares. ¿Y no? No, no somos. Eso dicen. Eso dicen. Sí, no, yo busqué en el árbol genealógico y por ahora no. Por ahora no. Bueno, atención. Lo que más le gusta a nuestro campeón. Sí, definitivamente. Dale. ¿Alguna idea? Yo soy muy del Violeta, pero bueno. Vamos con ese. Vale. Vamos con Violeta. Pero que salga. Trasmuta la buena onda. Claro, trasmuta la energía, vamos a ver. Un fuerte aplauso para Nacho Godano. Gracias. Para Walter Ginkielo, que va a estar jugando junto a Daniel. A ver, Comodín. Daniel. Celeste. Tomá la primera decisión. El de más ahí. Ah, ya tenemos. Ese es Lima, más que Celeste. Ese es un verde agua. Claro. Ya empezamos. Y ahí se equilombo. Celeste, verde agua, turquesa, verde lima. Acua. Acua. Es un acua. Verde manzana también. Ahí está. No, verde no, chicos. Son una manzana. ¿Vos compras la manzana que compro yo? Claro. Compras manzanas donde. Manzanas up. Esas no vienen de Río Negro, ¿no? Esas no sé cuál es. Bueno. Vamos a jugar al Tutti Frutti. Bueno, atención. Final de año, categorías para este equipo azul de los Conti. Buena onda. Termina el año y yo no aprendí a... No me sale dibujar un o una país que visitó el Papa Francesco. O lo que ven en la fina del mundo. Y estas vacaciones me corto el pelo como un apellido de alguien conocido. ¿Ok? Tiene que ser sí o sí apellido. No puede ser como una taza. No. No. Ok. ¿Vamos? A ver. ¿Gege? Sí. Conti. Sí. Con la A. Termina el año y yo no aprendí a... Armar. Ok. No me sale dibujar una o un arma. País que visitó el Papa Francesco. Alemania. Estas vacaciones me corto el pelo como... Amelie. Con la P. Termina el año y yo no aprendí a... Pedalear. No me sale dibujar un o una... Pluma. País que visitó el Papa Francesco. Perú. Sí, exactamente. Estas vacaciones me corto el pelo como... Paltrow. Con la C. Termina el año y yo no aprendí a... Caminar. No me sale dibujar un o una... Camisa. País que visitó el Papa Francesco. Colombia. Sí, señor. Estas vacaciones me corto el pelo como... Conti. Con la S. Termina el año y yo no aprendí a... Surfear. Ok. No me sale dibujar un o una... Salamandra. País que visitó el Papa Francesco. Suecia. Sí, señor. Estas vacaciones me corto el pelo como... Schwarzenegger. Ah, güey. Con la M. Termina el año y yo no aprendí a... ¿A qué? Pasapalabra. No me sale dibujar un o una... Moneda. País que visitó el Papa Francesco. Con la M. Milán. No, no es un país. ¿Qué tal la pasapalabra? Estas vacaciones me corto el pelo como... Messi. Con la... Opa. Con la M. Termina el año y yo no aprendí a... Montar. País que visitó el Papa Francesco. Pasapalabra. País que visitó el Papa Francesco. Con la M. Macedonia. Está perfecto. La quisiste complicar, campeón. De repente... Anda a comprobarlo en el Papa Francesco. Se viene a estar hoy. Anda a comprobarlo en el Papa Francesco. O sea, es una ensalada de frutas. Claro, sí. Una Macedonia. Exactamente. Muy bien. Mi chiste nerd. Sepan disculpar. Así era en el colegio. Está muy bien. Era terrible. No se ríe a nadie. Solito, solito. Esperaba que armarlo, ¿no? Está bueno. Si armó una ensalada de frutas en la cabeza con lo de Macedonia. Totalmente. Cri, cri. Vas a ver. El colegio irá... Cri, cri, cri. Ni las maestras se reían a nadie. Ni el sonidista te puso a cuan. Nada. Sí, no, olvidate. Están esperando el remate. Ahí está. A ver cómo venimos. Bueno, igual bastante bien les quiero decir, ¿eh? Me gustó mucho Schwarzenegger. 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 Son correctas 18 de 20. Son correctas 18 de 20. ¡Bien! En este fin de año todavía tienen los patitos en fila. Vamos a ver si esto es así con el equipo naranja. El equipo naranja tiene los patitos en fila. Un equipo muy competitivo igual. ¿El equipo naranja? Es bravísimo. Mirá lo que es eso. Esas tres miradas serias. Y los periodistas deportivos son difíciles. Son jodidos. Son jodidos los periodistas deportivos. Me gusta cuando Nacho Gono levanta la ceja como Ming, el malo de Flash Gordon. Está haciendo foco para ver, me parece. Sí. Sí, sí, sí. Es Ming, el de Flash Gordon. Es terrible. Pará. Son 19 respuestas correctas para ustedes. Disculpen. Ah, ¿por qué? Porque ¿saben qué? ¿El Papa estuvo en Alemania? Estuvo en Macedonia. Estuvo en Macedonia. ¡Vamos al Papa! Yo lo había leído. ¿Eh? Yo lo había leído. Yo lo seguí todo en Twitter. ¿Estabas seguro vos? Claro. Ah, no, la tiraste. Sí, leí todo porque estuvo en Macedonia. Muy bien. Gran gira. ¿Y qué se comió? Una sala de frutas. Una sala de frutas, obvio. Eso para acompañarme. Bueno, atención, ¿eh? A las 12 festejamos con... Chef famoso argentino. ¡Uh! Eso no lo es. Espero que hoy mi mamá no cocine... Y palabra terminada en AL. A-L. ¿Ok? Sí. ¿Vamos? ¿Qué vas a decir? Por un tema que yo no quiero hacerme... Yo no tengo mamá, digo, no importa, uso otra mamá, soy una mamá figurativa. ¡Qué bajón! Dale. Es que fin de año, le agarró como el tema, ¿viste? El corazón. No, yo sé... Gracias. Mirá, ahí te abrazan. Un abrazo para mí. Yo sé que hay un montón, pero... Esto es lo que... Esto es lo que hay en el juego. Claro. Yo te digo no tengo mamá, meto golpe bajo. No. Claro. En el corazón. Voy a decir que ahí te van a perdonar alguna. Y... Podría ser la madre de tus hijos. Ahí vamos. Muy bien. En este caso. Bueno. Dale. Le armaste quilombo el fin de año. Le armaste quilombo el fin de año. Sí. Y nosotros queremos hacer las cosas bien. ¿Walter? Sí. El hombre que mejor sale en HD en la Argentina. Ya. A las 12 festejamos con la C. Pasa palabra. Chef famoso argentino. Pasa palabra. Caracú. Muy bien. Palabra terminada en al. Casual. Con la P. A las 12 festejamos con... Pizza. Chef argentino famoso. Panadero. Espero que hoy mi mamá no cocine... Pizza. Palabra terminada en al. Panal. Con la L. A las 12 festejamos con... Lechuga. Chef famoso argentino. Walter. Pasa palabra. Espero que hoy mi mamá no cocine... Lasagna. Ok. Palabra terminada en al. Con la L. Lodasal. Con la M. A las 12 festejamos con... Con... Mermelada. Ahí va. Chef argentino famoso. Malman. Muy bien. Espero que hoy mi mamá no cocine... Manzanas. Palabra terminada en al. Pasapalabra. Con la G. A las 12 festejamos con... Sin. Chef famoso. Pasapalabra. Espero que hoy mi mamá no cocine... Pasapalabra. Palabra terminada en al. General. Con la C. A las 12 festejamos con... Caracú. Y no caracú. Están con el caracú. Me repitieron todo. ¿Qué repetiría? Caracú y pizza. Me tiraste chef argentino. Caracú y pizza. Famosos. ¿Cuántos chefs famosos argentinos hay con todo el becerario? Con la Greco. El número uno del mundo. Tres estrellas Michelin. Bueno. A mí Martiñano no me salvó ni a fin de año. Ahí está. Lepes. Nardalepes. Sí, bueno. ¿Eh? ¿Qué? ¿Había? Yo no sé las letras, viejo. Bueno. A ver. Acá hay una... Desastro. O sea... Esto fue una campaña en contra... No, para nada. Orquestada de los medios hegemónicos. No está mal. Desprestigar a Nacho Guano. Trece respuestas correctas. Horrible. El chef panadero. ¿Quién es el chef panadero? No, bueno. No, no. Diecinueve. Diecinueve segundos para el equipo azul. Se me escapa el marcador. Sí. Diecinueve segundos para el equipo azul. Trece segundos para el equipo naranja. Está contento el equipo azul. Sí. Notan así el equipo naranja. Seguimos avanzando. Yo les digo, es el último día del año y venimos... Sí, sí. Reloaded. Jugamos ahora a Busca Palabras. Busca Palabras con el equipo azul. Bueno, palabras de cuatro, cinco y seis letras. Las de cuatro y cinco valen un segundo. Las de seis letras valen dos segundos. Ok. Repitan letras. Ok. Y si no sé ninguna, pasa palabra. Pasa palabra. Ok. Yo estoy tentado de abrir... Y no digan de tres, por favor. Ah, pará. ¿Qué? Estoy tentado de abrir esto. No sé, campeón. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted maneja los tiempos. Como maneja usted, señor. Si lo sentís... Sí, si es una mala noticia, preferible enterarse antes, me parece. Bueno. Yo le tengo medio fobia a esto. Bueno, bueno. Disculpe, pero campeón. Sobre fobia. Sobre fobias. ¿No? ¿La paga? ¿Abrir? Dale. Dale. ¿Qué dice? ¿Eh? Ah, bueno. Anulan a un contrincante. ¡Ah, mira, muy bien! Muy bueno. ¿Quién de lo de Walter, Dani y Nacho no juegan en este juego? En el próximo juego, ¿no? Del equipo naranja. Hay alguien que no va a jugar. Me parece que el amigo Nacho... Muy bien. Porque es muy competitivo. Es muy competitivo. Vas a necesitar de mí en algún momento de tu vida. Eso es lo que pasa. Si sabés qué voy a hacer, te voy a ayudar. Ahí está. Qué buen chico. Pero te voy a recordar este momento. Sí, adiós. Eso le pasa por meter presión antes de empezar a depronar. Vamos a cara de perro a ganar, dijo. A cara de perro. El hombre tomó nota el hombre. El hombre tomó nota. ¿Vamos? Sí. Bueno, vamos. Ahí aparecen las palabras en pantalla. Yeye, comenzamos contigo. Sí. Ya. Tela. Sí, ¿qué más? Valeo. Tela. Tela. Valeo. Mira qué bien. Bolea. Eh... Pateo. Ok, muy bien. Leo... Eh... No. Palo. Sí. Valeo, pateo, ateo. Ok, muy bien. Aleo, no sé si existe. No. No. Paleo, ya la dije. ¿Sigo yo todo el tiempo? No, si querés... Ah, pasa palabra. Rami, pétalo. Muy bien. Eh... Pote. Claro que sí. Pasa palabra. Alto. Sí. Pasa palabra. Yeye. Polea. Pasa palabra. Paleto. Claro. Pasa palabra. Pote. Pote entró, pote, pote entró. Eh, ya estaba, pote. Ay, perdón. Pote, polea, ya estaba. Polea estaba. Tela, paleo... De palear, ¿no? Sí. Telo. Muy bien. ¿Qué es eso? No entiendo. No, es que traes italia. Ahí está. Polea, pateo. ¿Paleto? ¿Qué es paleto? Paleto se dice mucho en España, que eres un paleto, tío. Es muy bien. Eh, pero aquí a veces está la RAE. Sí, seguro. Pétalo, muy buena. Pétalo, muy buena. Pote alto y paleto. Muy bien, eh. Muy bien. Buena actuación de este equipo. Perdón, ¿por qué polea no? Porque está repetida, Ye. Ah, ok. La señorita Conti metió una tras la otra. Piqui, piqui. No, no, es que, perdón. Yo no entendía el juego. Bueno, pero vino bien, que no lo entiendas. Bueno, atención. Vamos solos, vamos. Ah, claro. Disculpá, Ignacio. Ay, no puede jugar. Ay, un bajón. No se hagan problemas, chicos. Yo me quedo acá solo sin mi mamá. No. Y sin jugar. Acabo de decir, no tengo mamá que me cocine hoy. No, no. Y tampoco voy a jugar. No se hagan problemas. No, no. No se hagan problemas. No se hagan problemas. Nacho, sabés que te queremos. Ahora después me voy a comer sandía con vino. No. Finalizar. Y después una pileta directa. Un piletazo directamente. Pongo lechón adobado con ensalada rusa. Y luego me pongo a nadar. Mi dopio no, ¿no? Rápida, mi dopio no, ¿no? Y después me tiro la pileta. Pero tuviste un abrazo ahí. No, está todo bien, Ramiro. No hay problema. Bueno, ustedes que pueden, jueguen, chicos. Gracias. Juego en pantalla. Es cruel este. Este comodín. Ya. Walter. Madero. Sí, ¿qué más? Moda. ¿Qué más? Rema. Sí, ¿qué más? Doma. Sí, ¿qué más? Dame. Sí. Dani. Amor. Sí. Arde. Sí. Modera. Sí. Roma. Sí. Moar. Walter. Rodea. ¿Qué más? Pasa palabra. Rema. Ok. Madre. Muy bien, ¿qué más? Pasa. Pasa palabra. Dorame. No entró. ¿Qué dijiste? Dorame. No entró. No, pero entró. ¿Entró esa? No. Quedó fuera del... Un bajón, pero justo. Qué cagada. Quedó al otro lado. Bueno, también bien jugado Dani Walter. Gracias. Moar no la podemos dar. Pero 12 respuestas correctas. O una menos. Bien. Y tienen palabras de 6 segundos. Esto quiere decir que se van a 14 segundos. Bien, bien, bien. Muy bien. Bien, chicos. Chiques. Bien, chiques. Bien, Ignacio. Resultados parciales en pantalla. Ahí están, ¿eh? Bien, bien. 33 segundos para el equipo azul. A una pista. 27 segundos para el equipo naranja. Una diferencia de 6 segundos. Ahora ha llegado el momento de enfrentarlos. Y vamos a jugar a la pista musical. Sí, señor. Esquipete naranja. ¿El sobre ahora? No. ¿En esta, que es la pista musical en español, o en la pista musical internacional? ¿Dónde lo quiero utilizar? ¿Y la otra pista no existe más? Vamos a jugar a estas dos pistas. Ah, estas dos pistas. ¿La otra? ¿Cómo creen ustedes? Vení bien. Lo que diga tu corazón. La otra. La otra. En la otra. Muy bien. En esta no. En la otra. Será una buena explicación de tránsito. El equipo naranja lo vamos a dilucidar aquí ahora, Conti. Gustavo. Gustavo, muy bien. Porque si me refiero a algún Conti, tengo que poner el nombre adelante. Somos los dos. Ahí está. Encima somos vecinos. Encima son vecinos. También. La zona de tigre. Ahí está. Bueno. Para mí debe ser algo. Un primo algo. Hay algo, hay algo. Para mí también. Yo creo que un poco nos parecemos. Sí. Tengo la belleza de ella yo. Sí, los ojos tenés. Sí, lo blanco del ojo. Bueno, atención. ¿Nombre de la canción o cantarla? En esto, Jeje, deberías tenerla de ganar. Sí, pero esa es una mentira. Terminando el disco. Sí, pero... Un mensaje al mundo, ¿no? Sí, estamos recontentos. Y ahora nos estamos yendo al sur, donde vamos a grabar algunos videoclips. Ah, muy bueno. Sí, porque las canciones tienen mucho que ver con Cuidado del Planeta y demás. Entonces es un lugar que amamos, el sur argentino. Y vamos a ir a aprovechar a filmar. Bueno, que sea con mucha mer. Muchas gracias. No quiero ponerte presión. Pero. Ni meterte presión. Ahí está, mi querida. Esos son mis chiquititos, que ayer eran minis. Ahora volvimos a regrabar esta canción y tenemos ocho temas más. ¿Aquí cuántos años tenían? Y fue hace... Tenían doce, once, doce. Ahora están un poquito más grandes. Claro, sí. Y el enano tenía siete. Claro. Era mini. Ahora ya le fue como cambiando la voz, ¿viste? Sí, por supuesto. Exactamente. Un poquito de testosterona, ¿viste? Sí, un poquitito porque tiene nueve. Pero un poquitito más tiene. Bueno, muy bien. Que sea con mucha mer. Gracias. Congrats. Bueno. Esta, lógicamente, no entra en la pista musical. No. Porque con ustedes, Walter, Yellenos, vamos al año 2009. ¿2009? Sí, está bien. Él tiene pinta de ser muy grosso, en este caso. Sí, pero 2009... Es una roncola. No, 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 fue un buen año. Sí. Igual yo cuando lo tuve lo bufetíe. Sí. Lo bufetíe, lo bufetíe, lo bufetíe. Sí, lo bufetíe, lo bufetíe. Sí, lo bufetíe. Sí, lo bufetíe. Empate, empate. Bueno, año 2009, primera pista, escuchemos. Ni idea. ¿No? No tengo idea. Segunda pista. Este es el nombre de la banda que canta el tema. ¿No? Estamos... Está bien, ¿no? Yo creo que son muy buenas, pero no... ¿Qué es eso? Una bomba. ¿Y esto? El estereo, bomba estereo. Ahí está. No conozco ni la banda. Yo tampoco. ¿Eh? Ramiro sí. Dani, no. Nacho. Yo, por la mirada, la bomba de tiempo. Ah, la de los tambores. Le quiero pedir disculpas a la banda, no, no. No, ojo, sí, con todo respeto. Tercera pista. A ver si voy a la tercera pista. No me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. Ah, ¿y entonces, Walter? Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Toma que... Yo tengo un novio. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que se llama Nenito. Voy de ahí, ¿no? No. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. No, es esa. Dejá de cantar. Tocá el botón. Dejá de cantar porque me estoy confundiendo. Tocá el botón. El meñadito. Ah, no, no, no. Me he mezclado. El de... Manténlo prendido fuego. No. Sí. Manténlo prendido fuego. Y no lo dejes apagar y grita. Fuego. Va, con Conti. Manténlo prendido fuego. Tiene una vez que la adivinó. Perdón, pero no tenía ni idea. No, nada. Pero le quisiste poner onda. Esos sombritos buscaban, pero buscaban el disco rígido. Taca, 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 tiraba ahí. Ese sombrito cantaba, ese sombrito quilmeño. Sí, quería ver revancha. Bueno, atención, Ramiro, Dani, nos vamos al año 2010 con este tema. No, no. De los redondos no es seguro. Nada, de la renga tampoco. Segunda pista, para sacar el nombre del artista, les voy a contar un chiste que dice... Juan construye edificios y Diego... Cuac. No, esto es como cuando estaba en el colegio, te lo juro. Terrible. Tercera pista, escuchamos. Nada, ¿no? Cuarta pista. Este tema se llama igual, pero en plural. ¿Cómo se llamaba este tema? No, no sé. Una pista musical adentro de otra pista musical. Eh, somos muy creativos, Ramiro. Damos para mucho, mucho, mucho. Barra jodidos. Ya sabés cuál es el tema. Sí. Entonces... ¿Pandala? Sí. Ah, última pista. Y como un ángel cuidarás de mí. Ah, no. Iba a cantar eso. Pensé que si se cortaba, capaz que podía meter un poquito más el estribillo, pero no. Bueno, pero cantalo, quizás te sale, te invita y te aparece. ¿Nada? No, tengo solamente esa frase. Dani. Ángeles. No. Era guapa. Ah. La escuchamos. Y el tema... Claro, exactamente. Se lo cantó la hija. Y guapas era la de bandana. ¿Se lo hizo la hija esta canción? ¿Se lo hizo la hija? Me parece que sí, porque en el video clip aparece con ella. Qué buena onda. Ahora le mandamos un abrazo enorme a Dieguito y a Débora también. Sí, a su familia divina. Exactamente. Bueno, nada. ¿Puedo jugar en este o Ramiro me sacó para todo el programa? Solamente por uno era. Ah, ok, ok. Uy, qué tema este. Está enojado, está enojado. Vamos, dale. Está enojado. Está enojado. Está como en el póker, te hago. La herida sangrante. ¿Qué haces? Está muy bien. Ahí está, perfecto. Bueno, dale, vamos. Año 1997. 1997. Ah, bueno. Atención. Imaginate estos dos, tres de la mañana en un auto dando vuelta. No, miedo, miedo. Me sumo. Sí, voy atrás, ¿eh? Llamo al 911. Atención, ¿eh? 1997, primera pista. Escuchamos. Cante. No empecemos con lo de siempre, Conti, ¿eh? En serio se lo digo, ¿eh? Porque este me quiere... Yo tengo la puta de la lengua. Ay, ay, ay. ¿Nada? Una vez te tiro, te llamame. Una vez te tiro, te llamame. Una vez te tiro, te llamame. Y si eres, si eres, si valoré. ¿Para qué? Estuviste en casa. Yo soy hincha de Saldo. No, pero acá es la letra. No se puede charasiar en esta. Ah, pero la letra exacta. Ah, bueno. Y bueno, Conti, usted sabe cómo es esto. Ramiro y Yeye ya lo saben, el tema. Si lo tengo que pasar al señor Goano, que está. No tengo la más mínima idea Y voy a continuar esperando más Segunda pista El nombre de la banda es la suma De esto que usan los médicos Con la parte final del nombre de este robot ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes ser yo? El nombre de la banda es la suma De esto que usan los médicos Con la parte final Del nombre de este robot Que no tuvo mucho éxito Yo fui a ver la película No pegó Tercera pista, escuchamos Esa es o no? Pero es claro Sí, pero cantá Pero no me acuerdo justo la palabrita que usa ese hombre Bueno O sea, la letra ¿Nombre o que la cante? ¿Nada? Tengo entendido que es la misma canción que canta él Pero no tengo la más pálida idea de quién la canta Y cómo se llama la página musical Por la que en este momento Wolfgang Mozart está Wolfgang Está haciendo así en el cajón Dale Wolfgang Wolfgang Cuarta pista Nombres de la canción con otras palabras Doctor, quiero ser enterriano y no sé cómo hacer No se preocupe Ya le receto tereré Y una En realidad sería más Correntino Pero bueno Vamos a dejarlo Corriente tiene Pase Tiro de chamamé Esa es esa Pero no me sale Lo que sale El pedacito es Un qué de chamamé Cheche se quiere esta Se quiere morir muerta Una gotita No Tiro chicos Nada Última pista escuchamos Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tire de chamamé Ah no No, no No, no No arranca Quiero que se arranca Viste Pero Corriente tiene Pase Pase que es la magia Claro Ya te lo dije un pedacito Corriente tiene Pase Sí Una Eso Dale ¿Por qué te caprichaste con eso? Corriente es el nombre de la canción Y sí Una Una Eso sí Una Porque Corrientes tiene Pase Tiene Pase Está muy bien Corriente tiene Pase Una Eso de chamamé Una qué La gotita no es seguro No Probá que Corrientes tiene Pase Está muy bien Ahora concatename ¿Cómo sigue? Una ¿De qué? Sí la tengo acá Sí dale Yo estoy jugando con los nervios de Conti Poné la canción Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis Esa era Dosis y sobredosis La escucha Sasa de chamamé Y gotita de chamamé Gotita está mucho más cerca de dos Igual Amboe 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 Somos Amboe No lo conocía Está bien Era un Ambo y Boe Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba el rol Boe? No, es la parte final de Wall-E Ah, Wall-E Bueno Resultados parciales en pantalla Estiramos un poquito la pelota 36 segundos para el equipo azul Qué pobreza 27 segundos para el equipo naranja Y ahora vamos a jugar a las palabras cruzadas Va a elegir categoría el equipo azul ¿Con qué quieren jugar? Están en pantalla las categorías Miren ¿Qué les divierte más? ¿Con qué van a jugar? A ver ¿Desayuno o sorpresa? ¿Sorpresa o desayuno? ¿Qué dicen? En algunos casos es una sorpresa que se haga el desayuno A ver, yo creo que lo típico es decir desayuno O sea que debe ser más fácil sorpresa Pero es mi razonamiento Sí Puede ser Quizás me equivoco La teoría conspirativa Sí, sí, sí De jodida ¿Viste? Está muy bien No, perfecto ¿Y entonces? ¿Vale sorpresa? Dale, vamos a sorpresa ¿Para qué, no? No se equivocan La cara de Pineda Sorpresa se me ha llevado Ya la Pineda es todo, ¿viste? Cuando te dice uff Para sorpresa de muchos hay famosos que hicieron todo tipo de trabajos antes de que les llegue la popularidad Sí Yo les voy a decir la actividad que realizaban y ustedes me van a tener que decir el apellido de esos famosos Bueno, ponele No sé si estuvimos tan bien Hay gente que está sentada hoy aquí en el programa Ah Ok ¿Vamos? ¿De qué trabajaron? No sé Vamos a ver ¿Lista, Jeje? Sí ¿Juego en pantalla? Ya Antes de pasar siete años en el Tíbet repartía volantes vestido de pollo Eh, 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 Brad Pitt Sí Antes de escribir canciones fue profesor de inglés Madonna No No, puede ser Antes de pedir que le corten el párpado fue cuidador de leones Talón Ah, güey Antes de entrar a la casa de gran hermano fue conserje de un hotel alojamiento Conti Sí Antes de subirse al Perla Negra fue telemarketer Dep Sí Antes de ser periodista deportivo fue repositor ¿Quéjero? No Antes de ser modelo y conductora fue promotora de una casa de electrodomésticos Pasapalabra Jeje Antes de ser una chica material vendía a Donna A Donna Antes de ser el más facha en HD fue cadete Eh, Walter Sí, el apellido ¿Quéjero? Ahí está Complicadísimo Antes de escribir canciones fue profesor de inglés Johansson Sí, antes de ser periodista deportivo fue repositor Bueno Sí, antes de ser modelo y conductor Gustavo Costarot Sí Vamos Bien, eh Muy bueno esto Conti Sox es una especie como de Tarantino Quentin Tarantino ¿También? Era acomodador de un cine de películas para adultos Triple X ¿Eh? Triple X Exactamente Y el señor Conti trabajaba con Sergi ¿Qué pregunta hace un consergi de un hotel a loja? No, pero ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, ¿cuántos son? A veces se te metían de querusa ¿En serio? Porque entraron con el auto Sí Ah, en el baúl Claro En el baúl, escondidos abajo Señor, ¿qué es ese? Conti Conti Señor, ¿qué hace? ¿Qué? Está muy versada en estos tipos No, bueno, pero es la típica, ¿no? Sí, sí, se metían No sé, es que es típica para usted Bueno, lo más grave de todo es lo que era Cuando bajaban de la habitación y te mostraban el... ¿El qué? ¿El qué? Te mostraban Una vez bajó una señora con un hombre todo encintado en cinta de embalar No No No, 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 pará, pará Y te dijo, te muestro mi mascota y solo tenía una parte sin embalar A ver No No ¿La cinta marrón? Sí Ay, no Jodidita la señora Sí, sí Y así tengo un montón más, hay muchísimas Hay muchísimas ¿Y vos qué? Señora, vaya a la habitación, ¿qué hace? Tenía coches esperando La señora sacaba para hacer el tipo ¿En dónde era? Era, era por la capital federal Muy bien, importante ¿Tipo Palermo? No, más para allá, más para allá Uy, no, tipo para... Pelgrano, Núñez No ¿Núñez? A ver Para que no entremos en esta Ah, ya sé Ya sé ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tengo una vida, chico ¿Qué? No, es mi madre He tenido la suerte de atender a muchos famosos Muchos famosos Pará Pará Que he tenido quejas de esos famosos Pará, fuiste testigo de infidelidades Y porque hoy nunca contaste Y la señora que viene y me decía Es mi marido La autoestación es mi marido Ay, no, qué feo Voy a entrar y voy a romper todo No digas que no me vamos a decir Hay famosos que ya no están más en esta tierra, en esta vida Mirá vos No queremos nombres No La queja Unos rockeros importantísimos No están vivos Está bien, perfecto Pero la queja ¿De qué se quejaban? Ruidos molestos Ah, ruidos molestos Ruidos molestos Sobre todo por la carcajada de la risa de este famoso No No Ah, era un... Olídate Es, escuchaba de la conserjería los gritos No Bueno, pero ahí no te podés decir quejar de la vida molesta Exactamente Es el lugar para no quejarse de la vida molesta No, pero era una risa Tengo más ganas de preguntarle a Yeye No ¿Qué harás? Este famoso había venido con otra famosa No ¿Eh? Y sabes otra muy cortita Te la cuento cortita Un día Una chica Había venido con dos famosos No Y esta chica me dijo ¿Me apretás el teléfono? En el mismo momento En diferentes momentos No, no, todos juntos Muy naif Ah, todos juntos Y esta chica me apretás el teléfono que voy a llamar a mi novio No ¿Para qué? ¿Para invitarlo o para contarle? No, no, para decirle una mentira, una calumnia, una coartada Ah Y el chico cuando llama después porque el pibe habrá visto ¿Ella se hizo famosa después? No, creo que no Este chico cuando vea, habrá visto, habrá fatiado algo raro Y vuelve a llamar Y yo voy a atiendo con el speech del hotel ¿Eh? ¿Eh? ¿Buenas tardes? No ¡Ay, no! Pero yo no sabía que era el hombre No Pero había Caller ID Fue cuando empezó el Caller ID Sí, yo tenía Numeral 32 Yo tenía ¿No puso el claro? Claro Asterisco se da un numeral Eso era, mirá Y el pibe me dice Pero si me dijo que estaba en una fiesta de cumpleaños Claro, es una fiesta de cumpleaños Sí, arriba del 8 Y están rompiendo la piña Está soplando la vela ¡Oiga! ¡Ey! Perdón, perdón Estos chicos eran muy famosos Muy famosos Son hasta el diálogo Pará, son... No, no, no ¿Teportistas? No, actores No, basta No Bueno, hay un rango muy alto Y después hay otra habitación Que una vez ingresaron 14 orientales ¿Hace cuánto años de esto? 14 orientales Estuve una semana sin dar la habitación Del olor que quedó No Bueno ¿14 juntos? De la alimentación que tienen ¡Qué horror! Ay Dios, igual 14 juntos Germán se llamaba el chinito ¿Sabes lo que era Germán? Escribe un lío No, basta Pará, domingo a la tarde Llobía, se caía el cielo abajo Lluvia torrencial ¡Juá! Estás en la consejería Todo Viro, la pecera Ring Siempre entran en auto Nadie entraba caminando Muy poca gente Entra caminando Miro Hola, ¿sí? ¿Estaba Germán? Germán No, acá no hay ningún Germán, señor Se quedó en la puerta Un chino, dos chinos Tres, cuatro, cinco Vieron como 15 chinos Estaban todos los chinos en la puerta Dije, acá me pone la mafia china Claro Llegó Germán Ay, mirá Todos a la habitación con Germán Qué convocante Germán Cuando se fue Germán de la habitación Me llama la mucama Señor, ¿pueden ir a ver esto? Ay, no ¿Qué pasó? Dije Así de papel picado en el piso No Así de papel picado en el piso Y todos guirnaldas De Estaban feticando el año Sí, pero las guirnaldas eran de los juegos sexuales Ay, el dragón donde estaba Sí, bueno Y así tenemos un montón más Y se eran las 11 Parece que hay un libro de eso Sí, sí Ya me lo dijo la señora Marcela Tiner Que lo haga Yo dije, ¿cómo? Un libro, parece No, ¿por qué no? Sí, pero sin mandar a nadie al muere Sin nombre No, me matan Ahí fue complicado Me matan Brillante Así te lo digo Hay conductores de televisión también que me ha atendido Con más de una señorita Usted no era Se asustó Pineda, quedó al lado, ¿viste? Si aclarás Oscurece Oscurece más Peor No digan nada No, Pineda, usted no era Pineda No, yo no, imposible Bueno, vamos a jugar Bueno Gracias por tanto De nada, un gusto, señor Pineda Vamos Bueno, vamos a jugar con el cadete y el repositor Venga ¿Qué les pasa? Estamos concentrados Estamos complicados con el de la coso Que están hablando hace dos horas En vez de Estábamos ya precalentando la lengua Guabano te va a pedir el nombre a él, me parece, ¿no? Guabano tira al tete y me detiene un guabano Ahora me mata, hijo, ¿no? ¿Qué cosa? Y apareciste en el lote, ¿no? No, no, no sé cuál decís vos Pero a mí me... Me mató que fuera JJ Te lo pidió Nacho Una cosa hermosa Encarecidamente Bueno ¿Se dio? Ahora hay una ley, fuera de J No, bueno, no, no Ah, claro Arranco a hablar yo y no se puede Claro, como no tengo mamá y no jugué No, claro No puedo hablar ahora Esto es un bullying constante 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 No, ya está Ahora me encule Ahora me encule ¿Cuál es la ley, guano? ¿Cómo me encule? Ahora es la ley, guano No terminemos el año así, Ignacio Contalo Vamos a empezar lo peor No, no No, no Hay una ley Sí O en realidad se está tratando una ley Para que puedan ingresar al albergue transitorio Más de dos personas por habitación En Capital En Capital No en Provincia de Buenos Aires Porque era una prohibición de época de la dictadura militar Pero ahí no funcionaba Ahí no funcionaba No, bueno Supongo que después Era como medio laxo Pero la cuestión de que no haya más de dos personas Era una ley de época de dictadura militar Bueno Muchas gracias Y hace 25 años que no se construyen telos en Capital Federal Ahí está Y en el corte voy a dar un detalle que no viene al caso ahora ¡No! No quiero enterarme En el corte Bueno, vamos al corte No, me diga El señor Walter que G no ha hecho algo Deben estar al tanto de esto Mira como te lo digo Ok ¿A qué juguemos? ¿A qué juguemos? Sí, palabras cruzadas Sí Es tipo naranja Yo soy medio colgado Y recién me desayuno con un montón de artistas Que la están rompiendo Y que según una famosa aplicación Son los más escuchados de la década Que termina hoy Uf Yo le voy a dar una parte del nombre del artista O banda Y ustedes tienen que completarlo ¿Ok? ¿Vamos? A ver Ah, todos muy conocidos Empieza Walter Sí Vamos Walter Vamos Walter Post Walter Post Chiran No Ariana Dani, Ariana Grande Sí señor Ed Pasapalabra Nacho Bud Bunny Muy bien Daddy Chunky Billy Billy Da Pasapalabra Camila Camila Valta Cabello Sí Sean Méndez Exactamente De Pasapalabra Post Vos Dani Post Pasapalabra Ed Chiran Billy Manny No De Smokers Post Dani Malone Exactamente Billy Sí Sí De Ten Smoker Está bien Muy bien Dificilísimo Está Dificilísimo Y los chicos están escuchando muchos de estos temas Vamos a poner ya los No El pie se quiere al corte Para Resultamos en pantalla Dale ¿Qué data tiró este hombre? Por Dios 45 segundos para el equipo azul 36 segundos para el equipo naranja Los volvemos a enfrentar Y van a tener que abrir ese sobre Pista musical internacional Bueno Abra el sobre equipo naranja Es ahora o ahora Usted compañero vamos Chanchanchan Ahora o nunca A ver A ver A ver Muestra la cámara Eligen su oponente Cada uno de ustedes van a elegir contra quién quieren jugar en la pista Perfecto O sea Hay dos que pueden elegir Walter con quién quiere jugar Contra Ramiro Lo quiero atender al campeón Uy Lo quiero atender Dijo Walter pica alto Yo se lo hubiese dejado a Guano para que lo atienda No No A los tres atienden Yo no soy vengativo Ah Porque yo sé que eran dos No Cada uno de ellos van a elegir un Todos pueden jugar contra él solo Ok Vos le das a que O sea Vos compre No Ya está Listo Ya me Vamos Acá Acá pueden seracear Sí Ok Sí Bueno Año 1979 Uh Temazo Ok Igual me mirás a mí Ah no Es Ramiro Ramiro Año 1979 Es que con esos ojos Ay gracias Año 1979 Primera pista Escuchamos Uh 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 La sacó enseguida Un segundo tardó No me hagas esto Walter No 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 Ramiro Creo que era más La emoción de apretar rápido por el riff Nada más No la sé Bueno atención De los cuatro elementos Esta banda se llama como tres de ellos Claro Ya saben cuál es la banda Sí September ¿Qué es eso? Esa Metí falseto y todo Sí Re bien Para mí Metí falseto ¿Pero cómo está falseto? Esto un poquitín más Eh Do you remember ¿Manda fruto? No, ese no es. ¿No es? No. ¿En serio? No. Guacho, ¿cómo te hizo cantar? Bueno, es que no canta nunca, una vez que lo tengo ahí como un corderito. Temblando como Bambi recién nacido. Sí, exactamente. Tercera pista, escuchamos. No, no me viene. No, no me viene. Te la recontratengo. Estoy tratándosela de pasar mentalmente y aguanta. Cuarta pista. Esta foto es el título exacto de la canción. La primera imagen es la primera palabra. La segunda es la mezcla entre la poderosa señorita y el final del país al que representan estos muchachos. Ya está. Es... Total. Es total, es perfecto. Persona maravillada. No. Pero es en inglés. En inglés. Iris. Rami. Boogie Wonderland. Exactamente es esa. ¡Oh, no! Estoy margándome. ¿Cómo sacaste ese nombre? Boogie, Boogie, Wonderland. No, yo no sé ni quién es. ¡Pu! Bueno. Está desbastado, Walter. Sí, sí, qué va. Desbastado. Bueno, este año la rompí. Un día me tenía que ir más. Sí, este año jugaste muy bien, ¿eh? Pero bueno. Entre el HD y lo bien que jugaste, sumaste seguidores. Un puntito. Sí. Fuegos me mandan musculitos. Muchas seguidoras nuevas. En el arroba W que dijeron, no, no, follow, 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 solicitudes, follow, solicitudes, todo. Todo, todo, me mandan de todo. Una frase para este final de año, Walter, porque lógicamente él pone frases muy célebres en su... No sé, una frase, creo que así como las empresas... Un deseo. Sí, así generalmente los 31, antiguamente y ahora también, las empresas cierran para hacer balances. Toda empresa que no haga un balance tiende a la quiebra. Nosotros también como personas tendríamos que hacer nuestro balance para aprovechar lo bueno que hicimos y corregir lo malo. ¡Ah, Bob, Walter! Y como lo dice Walter, siempre hay una salida para los que tienen la inteligencia de encontrarla. Y mirá la pinta de la foto. No, no, y aparte, mirá, permiso. Colo, director, mirá. Y esto es el segundo, primer piso de Valcarce. Pero aparte, permiso, siempre quise hacer esto, pero mirá, acá hay una salida, o sea que también tenés la inteligencia de encontrarla. ¡Ah, Mópez! ¡Ah, no! El tipo te piensa en esto. ¡No, Walter! Brillante. No improvisa nada. Brillante. Ahí la calle Valcarce, 510, ¿no es? Exactamente, de esquina Venezuela. Bueno, y bueno. Daniel, ¿contra quién querés jugar? Nos corremos uno para la izquierda. Es dos segundos. ¿Sabes? ¿Eh? Con él. Nadie quiere jugar conmigo. Gustavo, sí. Con Gustavo. Conti. Atención. A ver. Nos vamos al año 2006. Y este tema creo que lo han bailado. Este tema ha sonado. Ya le digo así y Gustavo se pone nervioso. Claro. Bueno, el boliche, esa cosa. Ahora me ponés un chiqui 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 chiqui. Chiqui 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 chiqui. No me pongas. La primera pista escuchamos. Ah, no, no. Miralo él. Miralo. Para, 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 para. No me confundas. Yo qué tengo que ver. Ay, la tengo acá de vuelta. ¡Dani! Pará, pará, pará. No, se me fue. No, ¿cómo? ¿Dani? No. ¿Nada? Nada. Nada, nada. La próxima la saco. Segunda pista. ¿El intérprete comparte nombre con el que vemos en pantalla? Ya sabe cuál es Jeje, obvio. Te la bailaste. No, igual el nombre y eso. ¿No? Tercera pista, escuchamos. Ahí está. Mirá, se mueve Guano. Mirá, está encantado Guano con esta canción. Está en la... No, no. Es que responde esta canción, bueno, le doy ayuda. Esta canción responde a una cuestión de todas las canciones que tienen silbido son hits mundiales. Ah, claro. No hay ninguna canción que no tenga silbido que no sea un éxito mundial. Te voy a meter silbido. Sí, es un éxito mundial, eh. Yo tengo una con silbido. Después cuando haya... Dale. ¿Nada, chicos? Cuarta pista. Este es el título de la canción. Es buenísimo. Poneme el principio de vuelta. Te lo digo, esta pista es brillante, es poco. Es de un nivel de inteligencia lateral... Que no tengo. Fantástica. Frontal. De pensamiento lateral, perdón. Es perfecta. Nada. Última pista. Esa, sí, sí, pará. Pero ¿y ahora cómo es qué? No, no me iba a salir. No, no, yo no... Es esa, pero ya está, yo sabía la parte. ¿Y cómo era la pista, la cuarta pista? ¿Qué era? El mundo espera. Espera. World Hold On. World Hold On. Era brillante, el mundo espera. Bob Sinclair. Sabía que era esa, pero no la podía cantar. Bob Sinclair, exactamente. A ver, canciones con silbidos. Me la vuelvo a subir. Esa, yo tengo. ¿Por qué? Nombrenos. Paciencia de los Guns N' Roses. Paciencia de los Guns N' Roses. Wind of Change, The Scorpions. Es verdad. Bueno, esta World Hold On. Exactamente. ¿Tiene silbido? No falla. La canción que tiene silbido es un hit. ¿Y cuál? Ay, tirame otra. Bueno, ya te dije tres hit mundiales. Esta de... Está bien, está muy bien. Wind of Change. Ya vienen los silbidos, ¿eh? A las canciones de... Todo el disco de un mensaje al mundo con silbidos, señor. Sí, señor. Bueno. Nacho Contran, ¿quién vas a jugar? ¿Me estás acordando de otro? Hazlo, paciencia. Para que juguemos todos, no soy como Ramiro. Ay, qué bueno, por eso, necesito. Solamente para que juguemos todos, Cheche. Ah, ¿no querías jugar conmigo? Sí, pero para que no es que me la agarro con vos porque supongo... ¡Juguemos! Me mata porque cree que va a ganar, tipo, me la agarro con vos. No, no, no. Está bien, me gusta. Pero podría haber ido contra Ramiro, por lo que es cuestión de venganza. No, Cheche. Muy bien. Bueno. Este año no se asusten, pero es una canción muy conocida. Ay, mi Dios. Año 1961. Uh, temo. Qué tema este que ha sonado. Atención, ¿eh? Primera pista, guarda los pulsadores. Escuchamos. Sí, no, pero... Clasicaso. Esto es como... Segunda pista, la canción fue tan popular que el cantante hizo hasta una versión en alemán. Sería genial que tengamos la versión en alemán. Me muero si la escuchamos. ¿Tiene sentido? No. ¿Ves? Por eso no fue tan, tan exitosa. Tercera pista, escuchamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Exactamente. ¿Estás bien? Vamos, Cheche. Hoy estás, te digo, este último día del año, estás on fire, nena. Es que es la segunda vez que juego con él. Muy bien, ¿eh? Estamos mal. No sumaron nada. Nada, nada. Naranja. Pero ¿sabes qué? Me divertí porque jugamos todos. ¡Ay, yo nunca! ¡Vamos! En esta oportunidad me divertí. ¿Y de tus clases y las de Walter? Sí. No, hoy me explota el corazón de emoción, ¿o no? Sí. Y las anécdotas de... No, bueno, esas son tremendas. Y algunos comentarios que tiró... No, terminé. ...que los dejamos pasar por una cuestión de... ...teiría caballerosidad. Sí, así que va. Bueno, Gus, separadas. Estoy haciendo una participación. Muy bien. Muy contento y muy feliz. ¿Cuál va a ser tu personaje? ¿Qué? No se puede contar. Ok, listo. Chongo, ¿no? Algo tipo chongo. No entiendo. No, no, ya hasta dónde se puede contar. Ah, ok, perfecto. A ver si me dice, ¿qué hace? Pero estás contento. Estoy feliz de la vida. Gran elenco. Uf, un dream team. Exactamente. Un dream team. Que seguramente se va a transformar en un éxito aquí en la pantalla del 13, separadas. Que sea con mucha merece. Muchas gracias. Éxito. Puntajes ahí en pantalla. Vamos a ver cómo están. 50 segundos para el equipo azul. 36 segundos para el equipo naranja. Último juego del año antes del último rosco de este año. Uf, impresionante. Sopa de letras. ¿Quién no ha jugado este juego alguna vez en la vida? Vamos a jugar esta sopa de letras, ya lo saben. Formamos las palabras de adelante para atrás, de atrás para adelante, de arriba abajo, de abajo arriba, en diagonal de un lado y del otro. ¿Ok? Ok. ¿Vamos? Casi como en el lugar donde laburaba Gus. Claro. No importa. ¿Vamos? Ahí tenemos el juego en pantalla. Ok. Otro chiste nerd que traté de colar, pero bueno, no importa. ¿Partes de la cara, Yeye? ¿Cabeza? No. ¿Labio? Sí. ¿Ceja? Sí. Pasa palabra. Gus. Pasa palabra. Yeye. Pasa palabra. ¿Oreja? Sí. Queda uno. Pasa palabra. Pasa palabra. Yeye. Vale, pasa palabra. ¿Ramiro? Pasa palabra. Eh, Gus. Pasa palabra. Yeye. Ah, pasa palabra. Ojo, exactamente. Puede ser de toalla. Vincha. Sí. Babero. Sí. Borra. Sí. Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Yye? Media. Sí, queda una. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Rami. Gus. Pasa palabra. Ay, el bata. Sí, último. Matilde. Ah, no. Se entró justito. Porque yo tuve la inteligencia. Se entró como... La inteligencia de tirarse la Yeye. Y ahí está. Y se se la paró de pecho y la metió al ángulo. A ver. Bueno, ponele. Bastante bien. Vamos mirando. Dos sopas. Dos sopas. O sea, dos paneles. Bueno, va. Bueno. Granos por... Yo no pedí una, pero me fui... Conviértanse en héroe ahora. Nos llevamos los 10 y... ¿Es necesario convertirse en héroe hoy? Sí. En esa necesito... En esa necesito que confronten esta situación. Tal vez lo necesito más adelante, convertirme en héroe. Acá con Paladín. Vamos, vamos. Confronten. Confrontados. Dale. Hermoso. Ah, perdóname. No, sí. Muy contento de haberme sumado a confrontados este año. Y que estoy con Ximena, la mujer de Gustavo. La verdad es una muy buena compañía de laburo. Y un regreso que estoy felicísimo. No te lo puedo decir hoy, pero mañana sí. Un regreso a un lugar que amo terriblemente en mi vida. Mañana lo puedo decir. Mañana te lo puedo decir. Tuitealo. Lo voy a tuitear. Listo, perfecto. Pero bueno, que sea... Pero un regreso... Estelar. Estelar. Bueno, que sea con tu chamer. Muchísimas gracias. Grosso, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a jugar a esta sopa de letras y pueden... Atención, eh. Juguemos a cara de perro. Transformense en héroes. Lo hiciste igual que Carly de los tres chiflados. Vamos. Aunque sea una palabra más tienen que hacer, eh. Vamos. Walter. Ya. Personajes de los Picapiedras. Pablo. Sí. Pedro. No. Vos. Dani. Vilma. Sí. ¿Quién más? Pasapalabra. Betty. Sí. Queda uno. ¿Quién puede ser? Pasapalabra. Pasapalabra. Dino. Sí. Cosas que hay en la peluquería. Capa. Sí. Peine. Sí. ¿Qué más? Pasapalabra. Ligera. Sí. Talco. Sí. Queda uno. Pasapalabra. Dani. Pasapalabra. Rulero. Compré un chocolate con... Maní. Sí. ¿Qué más? Pasapalabra. Nacho. Chocolate con... Leche. Sí. ¿Qué más? Miel. No. Menta. Sí. ¿Qué más? Quedan dos. Pasapalabra. Segur. Sí. Queda uno. Coco. Faltaba Coco. Igual juega mejor en este juego. El equipo naranja hace más respuestas correctas. ¿Y quieren ver cómo han quedado los resultados finales? Ahí lo tenemos en pantalla. Miren. 50 segundos para el equipo azul. 41 segundos para el equipo naranja. Y un fuerte aplauso para Gus, para Nacho, para Valle, para Leche. Les quiero desear un gran final de año. Muchísimas gracias. En este último día de este 2019 y que empiecen en el 2020 con todo. Totalmente. Muchas gracias por haber venido a lo largo de este año a acompañar, a divertirse y sobre todo acompañar a los participantes. Siempre es un placer. Un placer tenerlos aquí. Dicho todo esto, 2.620.000 pesos en juego. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Mildiz, pero es un montón. Un montón. Daniel, Ramiro, jugamos a este rosco. Jugamos al rojo, pero antes vemos la cantidad de segundos que tanto Ramiro como Daniel obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla resultados parciales. 50 segundos para Ramiro, 41 segundos para Daniel. Veamos los totales. 135 segundos para Ramiro, 126 para Daniel. Jugamos al rojo. Atención, eh. 2.620.000 pesos en juego. ¿Ante la menor duda? Pasa palabra. Muy bien. Vamos a jugar a este rosco y lo vamos a hacer con nuestro campeón. Ramiro, ahí lo tenemos en pantalla. Último rosco de este año, 2019. Y mañana estaremos con el primer programa del año 2020. Tremendo. ¿Vamos? Vamos. Ramiro. A. Dicho de un monarca, ceder la soberanía de su reino o su corona a otro o renunciar a ella. Abdicar. B. Tarjeta o papel impresos que dan derecho a viajar en un medio de transporte. Boleto. C. Nombre de la unidad de caballería pesada, en la que tanto el jinete como el caballo portaban armadura, de una invulnerabilidad casi total, aunque poco aptos para la lucha prolongada. Pasa palabra. Nos vamos. Entonces, con Daniel. Dani. Ah. Dicho de una persona. Acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, condiciones, etc. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Ramiro a la D. ¿Listo? Listo. D. Desvariar. Tener perturbada la razón por una enfermedad o una pasión violenta. Pasa palabra. Daniel, estamos en la B larga. ¿Listo? Listo. B. Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y luego respiración, también prolongada y a veces ruidosa, generalmente por sueño o tedio. Pasa palabra. Ramiro, nos vamos a la E. Ramiro. E. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Ecosistema. F. Que parece de gato. Pasa palabra. Daniel, nos vamos a la C. ¿Listo? Listo. C. Repetición molesta e importuna de algo. Pasa palabra. Ramiro, estamos en la G. Bien. G. Trastorno de crecimiento caracterizado por un desarrollo excesivo del organismo. Pasa palabra. Dani, nos vamos a la D. ¿Listo? Listo. D. Abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pida o necesita. Desamparar. E. Hinchazón blanda de una parte del cuerpo que cede a la presión y es ocasionada por la acerosidad infiltrada en el tejido celular. Pasa palabra. Tendremos una respuesta correcta, Dani. Ramiro, nos vamos a la Contine H. Ok. Contine H. Usado para ordenar a un perro que se acueste. Pasa palabra. Daniel, nos vamos a la F. C. F. Feminismo. G. De manera graciosa. Graciosamente. Contine H. Apellido del psiquiatra y neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas de la enfermedad que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductales que lleva su nombre. Pasa palabra. Tres respuestas correctas, Dani. Ramiro, nos vamos a la I. Y, dicho de la puntualidad, rigurosa, exacta. Pasa palabra. Dani, nos vamos a la I. Y. ¿Privar de comunicación a alguien o algo? Pasa palabra. Ramiro, estamos en Contine J. Bueno. Contine J. Cada uno de los artrópodos crustáceos del orden de los decápodos. Cangrejo. L. Pasta sólida compuesta de goma, laca y trementina con añadidura de vermellón o de otro color que se emplea derretido en cerrar y sellar cartas y en otros usos análogos. Pasa palabra. Pasa palabra. Daniel, nos vamos a Contine J. Contine J. Juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. Conjetura. L. Dicho del ganado o de una res que tiene lana. Danudo. Lanar. Tomate este primer error, Dani. Igual todavía tenemos mucho recorrido. Ramiro, nos vamos a la M. ¿Listo? Listo. M. Representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. Mapa. N. Dicho de una persona que tiene entre 90 y 99 años. Dona Genario. Contine Ñ. Tratamiento que se da a quienes corresponde por su dignidad como jueces o parlamentarios. Señoría. O. Idea inesperada, pensamiento dicho agudo u original que ocurre a la imaginación. Ocurrencia. P. Mordedura o punzada de un ave, de un insecto o de ciertos reptiles. Picadura. Contine Q. Escribir taquigráficamente. Pasa palabra. 9 respuestas correctas sin errores, campeón. Dani, nos vamos a la M. ¿Listo? Listo. M. Lanzar agua con la manguera sobre algo por lo común para limpiarlo ligera y rápidamente. Manguerear. N. Perteneciente o relativo a la nobleza. Pasa palabra. Cinco respuestas correctas. Rami, nos vamos a la R. Ok. R. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Reciclar. S. Composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. Pasa palabra. ¿Listo? Nos vamos a Contine Ñ. ¿Listo? Listo. Contine Ñ. Volver a estañar, cubrir o bañar con estaño por segunda vez. Restañar. O escoger algo entre varias cosas. Pasa palabra. Seguir respuesta correctas. Rami, nos vamos a la T. ¿Listo? Listo. Listo. T. Que tiene buenas condiciones para ser televisado. Pasa palabra. Daniel, estamos en la P. P. Persona que inicia la exploración de nuevas tierras. Pasa palabra. Rami, nos vamos a Contine Ñ. ¿Listo? Listo. Contine Ñ. En piscinas, gimnasios, balnearios, etc. Terraza o lugar reservado para tomar el sol. Pasa palabra. Los dos están con los brazos cruzados como... Daniel, nos vamos con vos a Contine Ñ. ¿Listo? Listo. Vamos. Contine, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Contine Ñ. En una obra dramática u otra semejante parlamento, ¿qué hace un personaje aislado de los demás fingiendo que habla para sí mismo? Pasa palabra. Estamos en la B corta, campeón. Ok. Seguimos jugando por 2.620.000 pesos. ¿Listo? Listo. B. Entregado a los vicios. Pasa palabra. Daniel, estamos en la R. ¿Listo? Listo. R. Volver al lugar de donde se partió. Retornar. Ese nombre utilizado por un artista en sus actividades en vez del suyo propio. Seudónimo. Este nombre con que es conocido el emperador romano sucesor de Augusto y que tras la muerte de su único hijo designó a su nieto Calígula como sucesor. Pasa palabra. Ramiro, nos vamos a Contine X. Ok. Contine X, acción y efecto de conectar. Conexión. Contine Y, aguardiente, sobre todo coñac elaborado fuera de Francia. Pasa palabra. Estamos en Contine U, Dani. ¿Vamos? Vamos. Contine U, satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. Respuesta. V, cuero de ternera curtido y adobado. Pasa palabra. Rami, estamos en Contine Z. Ok. Contine Z, nombre del país que hasta 2010 formaba parte de las Antillas neerlandesas, cuya capital es Willemstad. Pasa palabra. 11 respuestas correctas sin errores, 25 segundos. Dani, vamos a jugar con vos. Estamos en Contine X. Contine X, procedimiento de investigación que consiste en desenterrar con método adecuado utensilios y restos del pasado. Pasa palabra. Rami, nos vamos a la C y estamos jugando por 2.620.000 pesos. C y estamos jugando por 2.620.000 pesos. Vamos a jugar con Dani. Dani, estamos en Contine Y. Contine Y, ¿qué confluye? Confluyente. Contine Z, delinear o diseñar la traza que se ha de seguir en un edificio u otra obra. Trazar, amoldarse, bostezar, pasa palabra. Dani, es adaptarse, no amoldarse. Te voy a tomarte este error que es el segundo. Vamos a buscar por lo menos la mínima de 15 respuestas correctas para volver a jugar en el primer día del año 2020 nuevamente en la clasificación. Vamos. Todavía tenemos espacio igual. Ramiro, ¿nos vamos a la F? Jugamos por el pozo de rosco. ¿Puedo ver el rosco un segundito? No. Ok. ¿Listo? Listo. Rami, F que parece de gato. Pasa palabra. Dani, nos vamos a la B larga. ¿Listo? Listo. Listo. B así. Bostezar, pasa palabra. Tenemos 12 respuestas correctas. Rami, ¿nos vamos a la G? Ok. Dale, campeón. G trastor. Gigantismo echado, pasa palabra. ¿Era cucha? ¿O era para acostarse? Dije, echado. Claro, para que se acueste en el sentido de... Vaya, escucha. Dani, nos vamos con vos entonces a la E. ¿Listo? Listo. Pasa palabra. Rami, nos vamos a la I entonces. Ok. ¿Listo? Listo. Vamos, vamos por las 24. Sí, 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 vamos. Terminemos el año allá arriba. Dale. Dale. Y dicho... Pasa palabra. Dani, estamos en Contine H. ¿Listo? Listo. Contine H. Pasa palabra. Seguimos buscando esas tres respuestas correctas. Rami, ¿nos vamos a la L? Se ve el rosco un segundito. Sí, señor. Ok. ¿Sí? Sí. L. L. Lacre, taquigrafiar, sátira, televisivo, solarium, pasa palabra. Muy bien jugado, eh. Dani, nos vamos con vos a la I. Vamos a buscar esas 15 respuestas correctas. ¿Me estás mirando un segundito? Sí, por supuesto. ¿El alés rápido está? A full. Dale. ¿Listo? ¿Y privar de comunicación a alguien o algo? Incomunicar, nobiliario, optar, pasa palabra. Bueno, bien ahí. Dani, ya tenemos las 15 respuestas correctas que te permiten volver mañana a jugar la clasificación. Bien, pero todavía podés ganar, eh. Vamos a seguir, por más. Esa es la que me gusta. Rami, ¿nos vamos a Contini Y? Muy bien. Contini Y, aguardiente, sobre todo, coñac elaborado fuera de Francia. Brandi, pasa palabra. Volvemos con Daniel. Dani, estamos en la Q y en este caso Contini Q. ¿Listo? Listo. Contini Q en una... Paso palabra. Siete segundos. Rami, volvemos a la D. Ok. D, desvariar, tener perturbar. Delitar, paso palabra. Veinte. Volvemos con Dani. Dani, estamos en la T. ¿Me la lees rápido hasta? Sí. Dale. Tiene nombre como dije, conocible, empleador de manos. Paso palabra. Paso gusto y que tal. Estamos en la I, campeón. Ok. Y dicho de la puntualidad, rigurosa, exacta. Estamos en la B, corta. Dale. ¿Vamos? Sí. B, cuerdo de ternera, curti. Paso palabra. Rami, nos vamos a la D, corta. ¿Listo? Listo. B, entregado a los vicios. Vicioso, curazado. Paso palabra. Era curazado. Ani, nos vamos entonces a Contine X. ¿Listo? Contine X. Paso palabra. Tres segundos. Ramiro, nos quedan dos. Nos vamos a la I. Ok. Y cinco segundos. ¿Por qué te reís? No, ¿cómo le voy a pifiar en cucha, así? Pero para vos me decís que... Estoy... Igual todavía estoy en duda. Ok. Estamos en la I. Cinco segundos. ¿Listo? Listo. Y dicho... Paso palabra. Casi no las querés decir. Por la duda, no. Es a mí. Dani, nos vamos con vos a la C. Dale. Dale. C, repetición molesta e importuna de... Paso palabra. Un segundo. Estamos de vuelta a la F. ¿Listo? Listo. F. Felinesco, paso palabra. Felino y D. Felino. Ah, felino. Bueno, menos mal. Si te vas con un poquito más de... Igual todavía queda la I. Sí, sí, sí. Me parece que te la vas a jugar. Y sí, dale. Sí, vamos a tratar. Dani, nos vamos con tu último segundo, la E. ¿Listo? Dale. E, hinchazón. Edema. Ah, con TNH, aprendido de chiquiatra. Bueno, a ver. Cantinela, Alzheimer, Pionero, Soliloquio, Tiberio, de la energía Julio Clavia. Vaqueta y Excavación. A ver, vamos a tu última. Con la I. I, dicho de la puntualidad, rigurosa, exacta. Pasa palabra. I, dicho de la puntualidad, rigurosa, exacta. ¿Qué te has dicho? Impoluta, capaz, no, pero no. No, cuando decís de sharp, es una puntualidad que... Ingles. Exactamente. Ah, mirá. Con puntualidad inglesa. Claro, no, no lo tengo. Viste como se suele decir a veces, bueno, Rami, sos nuevamente campeón de pasapalabra. Acumulas 205 mil pesos, eh. Y nos encanta terminar el año con vos, campeón, eh. Muchas gracias, igualmente. Muy bien jugado, Dani. Entonces será hasta mañana para la clasificación. Queridas amigas y amigos, todos los que hacemos pasapalabra les queremos desear un gran fin de este año 2019 y un mejor comienzo del año 2020. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, durante todas las semanas. Que pasen una noche increíble y que arranquen mañana mucho mejor. Nos volvemos a encontrar el primero de enero, sí, mañana del año 2020, a las seis y media de la tarde, como siempre, aquí en Pasapalabra. Qué lindo decir, hasta el año que viene. Chau, nos vemos. Que estén bien, eh.